Dulce, dulce va la luna Corriendo entre las montañas Y algunos rayos de azúcar Se cuelan por mi ventana Dulce, dulce van las horas Entre tu cuerpo y mi boca Dulce, dulce cae la ropa Y la noche se nos va Azúcar, destilan tus labios al besar Azúcar, sale de tus ojos Azúcar, me dejas amor cuando te vas Entre mis sabanas blancas Azúcar, le pones a mi mundo de hoy Dulce, dulce va la tarde Perdiéndose entre los pinos Dulce, suena mi guitarra Porque te llevo conmigo Azúcar, destilan tus labios al besar Azúcar, sale de tus ojos Azúcar, me dejas amor cuando te vas Entre mis sabanas blancas Azúcar, le pones a mi mundo de hoy Azúcar, destilan tus labios al besar Azúcar, sale de tus ojos Azúcar, me dejas amor cuando te vas Entre mis sabanas blancas Azúcar, le pones a mi mundo de hoy